Y hoy este día, hoy este día para mí es convidable, acuérdense que ya son honestos, van a ser cuatro veces, cuatro veces que estoy dando fertilizante. La primera fue en campaña, yo lo dije, parte del presidente que estaba y parte de su servidor que nosotros dimos fertilizante, la primera vez. Ahorita llevamos tres años, año consecutivo estamos dando el fertilizante para todos los temas. Fue una promesa de campaña y también va a haber un bien. Y su servidor va a trabajar hasta el día 31, porque a eso venimos, a trabajar. Vamos a empezar. Vamos a empezar.